Bienvenidos a un cómic narrado más. En esta ocasión, les traigo el primer arco de Superman en Rebirth, titulado El Hijo de Superman. Este recomprende los 6 primeros números del superhéroe en Rebirth. No te olvides que si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, empecemos con esta historia. Superman había muerto. Pero otro Superman que ya habitaba esa tierra ocupó su lugar. Un Superman pre-Flashpoint que vino con su hijo Jonathan y su esposa Lois. Para mantenerse encubiertos, se llamaron los Smiths. Y en la granja de los Smiths es donde empieza esta historia. Un fuerte rayo despierta a todos. El rayo había caído en el granero. Un incendio había empezado. Los animales gritaban, pero no había de nada de qué preocuparse. Superman está ahí para salvarlos. Rescata a todos los animales del granero. Jonathan lo miraba a través de la ventana. Veía cómo su padre controlaba todo. Su papá era Superman. A la mañana siguiente, Clark estaba removiendo los escombros que había dejado el incendio. Jonathan aparece con una caja de herramientas. ¿Podemos comenzar a reconstruir el granero? Todavía queda limpieza por hacer antes que comience el martilleo, John. ¿Me prometes que no empezarás sin mí? ¿Me prometes que mantendrás tus poderes bajo control cuando no estoy cerca? Sí, claro que sí. Entonces tenemos un trato. Ve a rellenar el colector de maíz que se quedó sin combustible ayer. Y Jonathan va a hacer lo que le dijo su padre. Sale corriendo. El gato de su madre, Goldie, lo sigue. En eso, un halcón aparece. Agarra a Goldie y se lo estaba llevando por los cielos. Jonathan grita, ¡Goldie! Y en eso, un destello rojo empieza a salir de sus ojos. Puta rayos de sus ojos, haciendo desaparecer al halcón. Pero al mismo tiempo, haciendo desaparecer a Goldie. Pero una niña misteriosa, de cabellera rubia, lo estaba observando. John regresa muy triste a su casa. Su padre le pregunta si había hecho todo lo que le había encargado. Y él muy triste le responde que sí. Clark sabía que algo no estaba bien. Esa misma noche, en la hora de la cena, la niña de cabellera rubia llega a su casa. Se presenta como Katie Brando. Le dice que su abuelo le había comprado la cosecha de hace un par de semanas. Él no podía venir, pero le enviaba un poco de leche en señal de bienvenida a sus nuevos vecinos. Lois le pregunta a Katie si a la hora de venir a la casa no había visto un gato amarillo saltando. Jonathan se ve muy nervioso. Pero Katie le responde que no. Pero que pondrá un plato de leche afuera de su casa a ver si el gato se acerca. Lois le ofrece un poco de postre, pero Katie estaba muy incómoda. Así que le dice que en otra oportunidad será. Y simplemente se retira. John regresa a la mesa. Es bastante bueno tener por vecinos a alguien de tu edad, John. ¿Qué tiene de bueno eso? Todo lo que hacemos en esta granja es secreto. No puedo decirle a nadie que somos en realidad. Mi mamá escribió un libro usando un nombre secreto. Mi papá secretamente es un superhéroe. Y yo secretamente soy mitad humano y mitad kriptoniano. No me usen como excusa para su sarta de mentiras. John estaba muy molesto. Clark lo detiene y lo manda a su habitación. Ya en su habitación John estaba mirando por la ventana. En eso ve dos siluetas. Era Wonder Woman y Batman. Su papá, Superman, sale a hablar con ellos. En eso, la mirada de los dos visitantes se dirige hacia la ventana. John trata de esconderse de inmediato. Pero solo puede ver a la Mujer Maravilla saliendo del hogar. En eso, la puerta de su habitación se abre. Era su padre. Rápido y en silencio. Vienes conmigo. Superman toma a su hijo en brazos y empieza a llevarlo a través de los cielos. Jonathan muy asustado le pregunta que si la Liga de la Justicia había venido a llevárselo. Clark le responde. Para ser honestos, ellos en realidad me investigan a mí. ¿Te dijeron eso? No, pero después de todo lo que pasó recientemente, aún pienso que no están del todo conformes con que haya un nuevo Superman en el barrio. Le dice también que estaban investigando una señal de auxilio. Un submarino se había quedado estancado. Llegan a donde estaba. Le dice a John que se quede esperando. Él iba a ir a solucionar todo lo más rápido posible. Va volando hacia el submarino y lo hace. Luego se acerca con los tripulantes y les informa de que todo está solucionado. Podían sumergirse cuando quisieran. Los tripulantes le dicen que es bueno tener de nuevo a un Superman en el barrio. Solo hago mi trabajo, capitán. No quería que usted y su tripulación estuvieran varados. Muchos locos aquí afuera buscan maneras fáciles de hacer daños a inocentes. En eso se escucha un sonido muy fuerte en el submarino. Un pulpo gigante estaba arrastrando el submarino hacia el mar. Jonathan solo puede ver lo que pasa aterrado. ¡Papá! Superman salva a todos los tripulantes. Los deja a salvo y ataca al monstruo. Jonathan solo podía ver como su padre estaba peleando. En eso, un tentáculo lo golpea. Clark ve que su hijo aún está bien y le dice que se ponga de pie y siga sus instrucciones. Que prepare su visión de calor. Haz lo que te digo y concéntrate. Apunta a este cristal. Este cristal está controlando a la pobre criatura. ¡Hazlo! ¡Pero te daré a ti! ¡Dije que lo hagas! Pero John deja de hacerlo porque ve que está dañando a su padre. Clark le dice que no hay ningún problema. Tenían que terminar todo esto. ¡Tú puedes hacerlo! Tú eres mi hijo. John se quita su abrigo y tenía un pequeño traje de Superman. Vuelve a apuntar y dispara. Habían destruido el cristal. La bestia regresa al océano. ¿No deberíamos ir tras él? No. Era inocente. Esa tecnología de cristal lo estaba manipulando. Alguien lo usó para atacar al submarino. Ahora, ¿de dónde sacaste esa camisa? La encontré en la tienda de segunda mano en el pueblo el otro día con mamá. Y tiene la S y todo. Entonces... ¿Vistes el escudo para ser Superboy? No. Señor, muchas personas visten el símbolo de Wonder Woman. Algunos incluso el de Batman. Yo solo quería sentirme super. Como tú. John, tú no eres como el chico que creció y donó esa camisa. Temo que un día pronto, muy pronto, tendrás que tomar como tuya la S. No se trata de nuestros poderes o fuerza o visión de calor. Se trata de carácter. Significa ser lo correcto cuando nadie más lo hará. Aún cuando tengas miedo. Aún cuando piensas que nadie te está mirando. Papá, te desobedecí. Usé mis poderes cuando no estabas. Un halcón perseguía a Gold y pensé que podría... No te preocupes. Cada vez que usamos nuestra visión de calor, hay un olor de ozono distinto, John. Capturé un poco de ese olor en el viento el otro día en la granja. Fue un accidente y ahora el gato de mamá está muerto. Porque no te hice caso. Daría cualquier cosa por poder corregir lo que hice, pero no puedo. Lo único que puedo hacer es pedir disculpas y pedirte a ti y a mamá que me perdonen. ¿Crees que mamá se molestará? Creo que estará orgullosa de ti. Y se van volando por los aires. Pero habían dejado algo en la nieve. Un rastro de sangre de Jonathan. Escuchamos una voz robótica decir... Plasma detectado. Homo sapiens. Kriptoniano. Genoma compartido. Terrestre. El origen del genoma es... La casa de él. Tiempo después, en la casa de los Smiths, Lois estaba curando el daño que había causado Jonathan en la espalda de Clark. Él le dice que sus rayos eran más fuertes de lo que pensaba. Mientras tanto, en un árbol teníamos a Katie y a John viendo el ocaso. Ella le pregunta si tenía miedo. Si tenía miedo de mostrarle al mundo cómo es en realidad. Él le responde... No quiero herir a nadie. No lo harás. No te preocupes. ¿Cómo estás tan segura? Se nota. Tienes un buen corazón. Y estar cerca de ti me hace sentir segura. Y en eso, Katie coloca la mano sobre la mano de John. John se pone muy nervioso. No era muy bueno con las chicas que digamos. Cierra el puño y hace que el tronco en el que estaban sentados se rompa. Haciendo que John caiga al suelo. El abuelo de Katie lleva a John desmayado a su casa. Clark, algo molesto, va y le quita a su hijo de los brazos. ¿Podemos llevarlo al hospital? No. Dije que lo tengo. Muchas gracias, señor. Katie y su abuelo simplemente se van. Estaban bastante confundidos. Lois cierra la puerta. Y se hacen una pregunta bastante lógica. Si tienen superpoderes, ¿cómo es posible que una caída de un árbol lo desmaye? Solo había un lugar donde podían averiguar qué estaba pasando con su hijo. La fortaleza de la soledad. Superman lleva a su hijo y a Lois a ese lugar. Pero cuando están entrando a la fortaleza, ven una silueta. Alguien que no debería estar ahí. Te estábamos esperando, Cullen. Hemos viajado desde muy lejos para salvarnos. No sé cómo o por qué rompiste en este lugar. Pero ahora mismo, no fue tu decisión más inteligente. Dime, ¿por qué te ves como un erradicador y Superman salta a atacarlo? Porque somos el erradicador. Empiezan a pelear. El erradicador le dice que su único propósito era salvar a Krypton. Pero Superman no le quería nada. La pelea continúa. Jonathan había despertado. No te permitiré amenazar a mi familia. Si tan solo te dieras cuenta lo especial que es en este momento para nosotros. El verte, un kriptoniano vivo respirando. Fuerte, enérgico, apasionado. Pero Clark no quería escucharlo. El erradicador lanza a Superman contra una de las paredes de hielo. Un bloque se desprende. Estaba a punto de caer sobre Lois y Jonathan en eso. El erradicador aparece. Lo salva. Superman observa cómo él lo salvó. En ese momento entiende que no les quería hacer daño. La pelea se calma. Superman empieza a analizar a su hijo. Mientras el erradicador esperaba para poder tener una charla con él. Clark le pregunta al erradicador. Bueno, ¿de qué va todo esto? Estamos aquí porque es nuestro destino. Tras asimilar objetos personales dentro de nuestra fortaleza. Ahora vestimos el símbolo de tu casa con orgullo. ¿Quién eres tú? El erradicador le dice que está muy feliz de encontrarlo. Los erradicadores fueron un protocolo creado por el general Soth. Él nos bautizó con ese nombre. Nuestro deber era buscar y arrestar a todos los transgresores de la ley kriptoniana. De la lista del general Soth. No importaba el medio. El general Soth nos ordenó succionar la fuerza de los transgresores. Y transferirlos a un proyecto de zona fantasma en el que esperarían juicios. Pero cuando regresamos a casa y ya habíamos terminado nuestra misión. Vimos que Krypton empezaba a explotar. En esos últimos momentos de horror solo fuimos testigos del destino final de nuestro mundo. Pero en eso vislumbramos un cohete solitario que escapaba del feroz cataclismo. Y solo teníamos un protocolo. Purgar galaxias, cada sistema solar, cada planeta y encontrar al superviviente. En eso llegamos al sistema solar y te encontramos a ti. Descubrimos finalmente el primer raso de ADN kriptoniano. Y fue el de tu hijo. El cual desafortunadamente ha sido contaminado con el lado humano de tu esposa. Para que Krypton renazca, nuestra especie necesita propagarse. Pero para reservar la pureza de la raza, el genoma kriptoniano debe permanecer puro. ¿Estás hablando de erradicar la mitad de mi hijo? Sí. Pero solo la mitad impura. ¿Qué crees que haces? El primer paso para limpiarlo es la ingestión. Y el erradicador empieza a intentar succionar a John. Lo estaba succionando. En eso, Krypton se interpone. Se interpone entre el erradicador y John haciendo de que el succionado sea él. Solo queda su capa. Superman vuelve a atacarlo. Jonathan estaba desconsolado. Solo puede agarrar la capa de Krypton. Estaba llorando. En eso, se levanta. Se levanta con los ojos rojos, llenos de furia. Estaba enojado. Su madre se pone en su camino y John le dice. Después de lo de Goldie, prometí que no mataría de nuevo. John, no mires la pelea. Escúchame. Posees lo mejor de dos mundos dentro de ti. Puedes ser grande. Eliges serlo. Se cierra su traje. Se pone la capa de Krypton y va a la pelea. Y en combinación con su padre, le dan un golpe al erradicador. Y acaban con él. Una explosión gigantesca ocurre. Todas las almas que el erradicador había captado por todos los años de su existencia, estaban siendo expulsadas. La fuerza vital de un planeta moribundo, perdida para siempre. Resquebrajada. Nos convertimos en un santuario para protegerlas del frío. Preservamos su legado kryptoniano dentro de nosotros. ¡Somos uno! ¡Somos uno! ¡Somos uno! Una explosión se levanta hasta los cielos. La explosión es vista en varias partes del planeta. Las almas de los kryptonianos habían sido expulsadas. Clark, Lois y John habían podido salir de la explosión. Caen en un bar. Lois se da cuenta de que algo no estaba bien. Clark y John estaban sufriendo. En eso ve como las cosas del bar empezaban a girar alrededor de una supuesta piedra lunar. En eso entiende que la roca debía de tener algo kryptoniano. Debería tener kryptonita adentro. El pedazo del planeta estaba trayendo todos los espíritus a ese lugar. Y estaban dañando a su familia. Los espíritus empezaban a poseer los cuerpos de los humanos que estaban cerca. Y empezaban a pelearse con el resto de humanos. Peleaban por saber a quién le pertenecía a ese mundo. Lois, con la ayuda del dueño de la piedra, logran deshacerse de ella. Las almas estaban tratando de poseer el cuerpo de Clark. Pero él despierta. ¡Somos exiliados! Los espíritus sabían que él era Clark. Que él era de Krypton. En eso, recuerdos de su padre se eliminan a la mente. Tienes una familia que cuidar ahora, Clark. Eso es el deber de los vivos. Llevar el nombre de nosotros. Para poder descansar en paz y poder por fin ser libres. Una de las almas era la de su padre. De alguna manera, él podía comunicarse con las almas. Es por eso que se detuvieron. Estoy conectados a ellos de alguna manera. Dice que están completos. De nuevo libres. Por primera vez. Desde... ¡El Erradicador! John grita interrumpiendo a su padre. El Erradicador se levanta. Succionando todas las almas otra vez a su prisión. ¡Somos uno! Clark saca a su familia rápidamente del lugar. El Erradicador obviamente los persigue. Clark sabía que lo que quería el Erradicador era a John. O bueno, erradicar su parte humana. Almas estaban volando al lado de Clark. Lois le pregunta si estaba hablando con ellos. Clark afirma. Ellos tenían un plan. ¡Una explosión ocurre! Clark cae, pero todo era parte del plan. Pone a Lois y a John en un submarino con tanques de oxígeno. Y los saca del planeta. Al espacio. Hacia la luna. En la luna, Clark lleva a su familia a la base que Batman tenía en ese lugar. Una vez ahí, John le dice a su padre que podían hacer un equipo y terminar con el Erradicador de una vez por todas. No, John. Esto es un asunto kriptoniano. Un asunto familiar. La liga sospecha que tienes poderes y no quiero involucrarlos en este punto. Y para ser honesto, no estoy listo para que crezcas tan rápidamente en este mundo tan cruel. En eso, el Erradicador llega. Lo único que tu hijo Jonathan necesita es ser erradicado. Clark les dice a Lois y a John que se escondan y la pelea continúa. Pero es por gusto. El Erradicador tiene demasiado poder gracias a las almas. Se estaba acercando cada vez más a Jonathan. El Erradicador absorbe a Clark. ¡Nosotros somos tu hogar! Y con una sonrisa parado enfrente de John, dice que la absorción se había realizado con éxito. John le dispara con su visión de calor en toda la cara. Pero es por gusto. No puede derrotarlo con solo eso. El Erradicador tira a un lado a Lois. John solo puede salir corriendo y esconderse. Pero no puede esconderse por mucho tiempo. Lo encuentra. Aplaudimos tu espíritu. Pero el momento ha llegado para que tu lado humano sea borrado. Y tu lado kriptoniano pueda florecer y crecer. Estaba a punto de absorberlo hasta que Lois aparece. ¡Quita tus manos de mi hijo! Estaba dentro del traje Hellbat. Uno de los muchos trajes de Batman. John estaba completamente sorprendido. Pero su madre ni con el traje podía retenerlo por mucho tiempo. John regresa al combate. Salta sobre el Erradicador a tratar de pararlo. ¡Deja de lastimar a mi mamá! La pelea continúa mientras que Superman se encontraba dentro del Erradicador. Él estaba ahí. Le explica a las almas que el Erradicador se alimentaba de ellos. Lo hacían más fuerte. Sin ellos, él simplemente no sería tan fuerte. Las almas se comunicaban con él. Estaban dispuestos a darle todo el poder a Clark. Y así poder eliminar al Erradicador. No importa lo peligroso que sea. El Erradicador estaba acabando con John y Lois. Era demasiado fuerte. Los dos no podían mantenerlo entretenido por más tiempo. Sostiene a John del cuello. Y se dispone a eliminar su parte humana. En eso, lo deja caer. Algo le estaba pasando. Algo estaba pasando dentro de él. Ya no sentía las almas. ¡Superman sale del Erradicador! John, gracias a ti y a tu mamá por mantener en pie la fortaleza. Yo me encargo desde ahora. Ya hemos tenido suficiente. Se acaba volando al Erradicador del lugar. Lois pone a John en buen recaudo. Clark tenía demasiada fuerza gracias a todas las almas de los kriptonianos. ¡Está súper cargado, mamá! Los kriptonianos están dentro de él. Y están ayudando a Superman. Tenemos que ayudar también. ¡Somos! ¡Somos una familia! Superman seguía peleando. ¡Kripton está en tu contra, Erradicador! ¡Deberías retirarte! Superman le daba golpe tras golpe. Golpes tan fuertes que lo llevan hasta el centro de la luna. La gente en la Tierra solo podía ver cómo la luna estaba temblando. No sabía qué estaba pasando. Solo observan cómo salía fuego de ella. El mundo entero estaba viendo lo que pasaba. Superman lleva al Erradicador a la superficie y deja que todas las almas sean libres. En eso, ve un hocico de perro asomarse por el pecho del Erradicador. ¡Era Kripto! Clark no lo iba a dejar atrás. Lo agarra fuertemente y lo saca. Kripto se ha ganado su libertad. Al igual que todos los kriptonianos que apresaste. Y todos te han juzgado. Clark junto a Kripto ataca nuevamente al Erradicador. Ya no tenía más fuerza. No tiene almas ni mucho menos poder. Lo hacen estallar contra la luna. Y una gigantesca explosión ocurre. Los satélites habían visto todo. Ese era el fin. Las almas de los kriptonianos le dan las gracias a Superman por haberlos liberado. Formando el símbolo de la familia L en los cielos. Antes de dispersarse. Clark solo les puede decir gracias. Gracias por todo lo que hicieron. Por salvarlo y a su familia. Corre hacia la bandera de los Estados Unidos. La levanta y la vuelve a poner de pie en la luna. Todo el planeta lo estaba observando. Él ya no era más un extraño. Superman había llegado para quedarse. Toda la esperanza que se había perdido con la muerte del antiguo Superman había regresado. Poco tiempo después Superman era condecorado con la llave de la ciudad. Con la llave de la ciudad de Metrópolis. Por haber traído seguridad otra vez. Todos estaban algo más tranquilos con él de nuevo en la ciudad. Después Superman llega a la Watchtower de la Liga de la Justicia. La luna había sido algo dañada. Clark se ofrece ayudar. Pero no había llegado solo. Había ido con su hijo. Con mucha felicidad le presenta a Batman y a Wonder Woman a Superboy. Y sí, eso es básicamente el primer acto de Superman en Rebirth. Estoy tan contento con el trabajo que hicieron con Superman que no pude explicarlo. La verdad, fui muy feliz con cada viñeta que se nos presentó en este cómic. No soy muy fan de Superman. Pero con esto simplemente no puedo quejarme. Es un cómic excelente. Y tengo muchas ganas de seguir leyendo el resto. Y obviamente, que también será atraído al canal. Si te gustó el video, obviamente no olvides dejar un like. Y un comentario con alguna sugerencia o alguna crítica. Todo lo leemos. O también algún otro cómic que quieras ver en el canal. Tampoco olvides suscribirte y activar las notificaciones. Solo tienes que golpear esa pequeña campana que se encuentra ahí abajo. No te olvides compartir el video con tus amigos. Te dejamos algunos otros que quizá te puedan interesar. No te olvides que yo soy Heiner. Y nos vemos en un próximo video.